Hola amigos, bienvenidos a Charlo Político. Yo soy Junca Azulano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que las ventas de la película de Eugenio Derbez se despluman. Nadie va, está colapsando aquí en México y no ha tenido buenos resultados. Luego de que los mexicanos hicieran pues una protesta en redes sociales, un movimiento donde invitaban a no consumir la película de Eugenio Derbez, luego de criticar a López Obrador y echarle porras a Donald Trump. Todo para desindicar que el señor ya se le olvidó de dónde vino, de dónde es, quién lo lanzó al estrellato, que fue los mexicanos. Están molestos y ahora esto es lo que está recibiendo Eugenio Derbez. Nadie está comprando boletos para su película aquí en México. Le costó caro, quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos aquí en Charro en Vivo. Y si todavía no estás suscrito, pues ¿qué estás esperando? Te invito a que lo hagas. Actives la campanita porque a veces YouTube es muy mala onda con los youtubers y no te anuncia cuándo escenamos nuevo video. Así que ya lo sabes. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy. Y es que como ustedes recordarán, hace unos días en el charro político, pues platicamos de que Eugenio Derbez literalmente se le fue a yugular a López Obrador. Riéndose, mofándose e inclusive creándole o comparándolo con personajes que él ha hecho a lo largo de su trayectoria como actor, si se le puede llamar. Donde inclusive compara a uno de los integrantes, pues del nuevo gobierno, el presidente con el monje Moco. Y bueno, esto desató el enojo de los mexicanos porque el señor parece que ya se siente gringo, él ya no sabe, ya no se acuerda que es mexicano y ataca por completo al gobierno, acusa y lo peor, se burla e invita a que se burlen del presidente. Pues bien, arrancamos con la información. Y ahora resulta que el señor, después de todo esto, los mexicanos realmente nos molestamos porque eso sí es de coraje al darnos cuenta, pues, cómo le vas a andar echando porras a otro país, cómo se te va a olvidar de dónde vienes. Eso es ser malagradecido, la verdad. Ante esto, pues, la gente se dio cuenta, pues, que el señor lo que utilizaba o lo que estaba haciendo o que quería era, pues, atacar a López Obrador para hacerse de publicidad para que la gente vaya a consumir su nueva película. Y esto es lo que dijo. Vamos a escuchar el video. El viernes 13 se estrena... ¿Te gusta lo que está haciendo el presidente López Obrador? El viernes 13 se estrena Dora en todos los cines. Hola, amigos. Pues bien, esto fue lo que él hizo y lo vemos claramente. Se burla del presidente y luego se hace autopropaganda para que la gente vaya a consumir. ¿Qué es lo que pasó? Pues, no pensaba que los mexicanos realmente no le íbamos a seguir su chistosada y resulta que lanzaban un movimiento en redes sociales donde dice boicot a Eugenio Derbez, no ir a ver la película de Dora. Resulta que el día de ayer se estrenó la película de Eugenio Derbez, la nueva película de Dora y efectivamente no ha tenido, pues, el punch que el señor esperaba y esto ha unado a que, pues, todo lo que hizo en contra de López Obrador, pues, y todas las cosas que dijo al aire en este noticiero, pues, repercutieron. Los mexicanos dijeron, no, no somos tu burla. Muy avergonzado, ¿te sientes de México? ¿Ya no te acuerdas de México? Pues, bueno, entonces no necesitas o no necesitas que nosotros vayamos a ver tu película. Y le está pegando, le está pegando duro, porque recordemos que las películas, pues, al final de cuentas son una inversión donde o le puedes pegar o no le puedes pegar, pero ya invertiste y puedes perder el dinero. Y ahora esto es lo que le está pasando a Eugenio Derbez. Y esta es la imagen, pues, que está circulando en redes sociales donde invitan a no consumir la película de Eugenio. Y dice así, boicot a Eugenio Derbez, perdón, no ir a ver su película que anda promocionando. Para que entienda que en México, por cada mentira sobre nuestro pueblo, habrá una reacción. Eso es lo que la gente está poniendo. Vamos a ver los comentarios y aquí vemos que lo compartió Rocío Vázquez. Y dice, con el látigo del desprecio nacional. Y es que él se lo ganó. Ante esto, pues, yo también me sentí, porque eso me duele y yo siempre lo he dicho. Nunca uno tiene que olvidar de dónde viene y no tiene que ser hipócrita y no tiene que utilizar al presidente, pues, para hacerse de dinero o para llenar, pues, los cines. Eso es bajo, eso es despreciable. Y ahora, pues, aquí mostré esta imagen en Twitter donde, pues, puse cómo le pondrías a esta foto de Eugenio Derbez. Y dice lo siguiente, lo estamos viendo aquí en pantalla. Y la gente, pues, se ve que está molesta con Eugenio por lo hipócrita que se ha comportado en redes sociales. Donde vemos cómo, pues, sí le causa chiste estar con Vicente Fox, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón. Porque el señor era priista, ¿eh? Déjenme decirles. Y vemos, pues, que ahorita, pues, con el presidente le tira. Porque, claro que López Obrador no se va a prestar a un show naco como este que estamos viendo con Vicente Fox. De irse a burlar, hacer carrilla. Porque, pues, López Obrador es un presidente, pero de los que ya no hay, señores. ¿Dónde, pues, no se va a prestar para ese tipo de tonterías? Y ya para concluir, pues, te platico lo siguiente. Vamos pasando a otra nota. Pero déjame en los comentarios y dime tú qué opinas al respecto de la información que te estoy platicando. ¿Qué opinas de Eugenio Derbez? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te unes al movimiento de no consumir, no ir a su película? Déjamelo en los comentarios. Pero le está pegando para que aprenda a valorar al México, pues, que durante tanto tiempo le ha dado de comer. Y esa es la verdad. Que no se venga a decir que su público es gringo porque eso es falso. Que se vaya ubicando el señor. Pues bien, ahora continuamos con la otra nota. Y dice lo siguiente. Nuestro presidente en el top 5 a nivel mundial como los presidentes mejores evaluados del mundo. Lo estamos viendo aquí en pantalla. Y dice así. López Obrador en el top mundial de los mandatarios mejor evaluados. Esto me da mucho gusto, me emociona. Y dice así. El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra dentro del ranking de los 5 mandatarios con mejor evaluación a nivel mundial. Ya había salido una cuando López Obrador llevaba unos meses al frente de la presidencia. Y ahora, pues, que ya se está... Pues ya son más meses. Y además, pues, ya cada vez se acerca al año. O así, al cierre, al año. Pues, resulta que hacen otro nuevo ranking, otra nueva medición. Y López Obrador se sigue manteniendo a bajito de Vladimir Putin. Lo cual me da mucho gusto, me emociona. Y dice así. De acuerdo con la información revelada por la consulta Meetups, que el presidente de El Salvador es el mejor calificado con 80 puntos. Después le sigue Marcelo. Y después sigue el de República. Luego con 71 Vladimir Putin de Rusia. Y con, perdón, 67 puntos Andrés Manuel López Obrador. Lo cual lo posiciona en el número 4. Me gusta, me emociona. Y dice un ejemplo, claro, si López Obrador puede estar dentro del top número 5 como los mejores presidentes del mundo. Pues eso es señal de que nos debe de motivar, ¿no? Para que nosotros como mexicanos, en lo que sea que nos desempeñemos, lo que sea que hagamos, en lo que sea que trabajemos, estudiamos, trabajamos. De resaltar y enseñar que podemos estar dentro de los 5 mejores. Si el presidente puede, como nosotros no lo vamos a hacer. Él es el ejemplo, él es la motivación. Y ese es el mensaje que al final de cuentas López Obrador busca transmitir. Recordaremos la famosa frase de cómo se limpian las escaleras de arriba hacia abajo. Y eso es lo que quiere López Obrador. Con el buen ejemplo que le está dando, espera. Pues que así le contesten tanto los nuevos funcionarios que están en el gobierno como el pueblo mexicano. Y yo hago un llamado para intentar hacer lo mejor posible y posicionarnos dentro de los mejores. México puede, México tiene mucho para crecer y es el momento de hacerlo. Pues bien, continuamos con esto. Y dice así, este tipo de evaluaciones son solo una forma de medir el trabajo realizado por cada uno de los presidentes o primeros ministros. Que pueden mostrar, pues, la aprobación que tienen de su pueblo. Lo cual yo siempre he dicho. Cuando tú tienes la aprobación del pueblo es señal de que estás haciendo las cosas bien. Porque, pues, como alguien va a andar apoyando o va a andar confiando en alguien, pues, que él anda ahí cajeteando. La verdad. Entonces, si la gente sigue confiando en López Obrador, si la popularidad del presidente continúa, a pesar de que ha estado en el poder y que ya llevaba más de cinco meses. Y es que recordaremos que el poder desgasta. Pero aún así, López Obrador se sigue manteniendo es porque está haciendo las cosas de forma correcta. Y la gente, pues, le está gustando, sigue teniendo esperanza. Y, pues, están con él en este cambio, en este movimiento de la cuarta transformación. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios y dime qué opinas al respecto de lo que te acabo de presentar este movimiento de Eugenio Derbez. ¿Qué tal, señores? Y es que no es la primera vez que se burla. Y, pues, ahora sí le quedó claro, pues, que no puede andar despreciando a los mexicanos. No puede andar ahí haciendo lo que se le plazca. Y creo que es momento de, pues, mostrar que México ya se cansó de ser sumiso al pueblo mexicano. Y hay consecuencias cuando te metes con el pueblo mexicano y quieres desprestigiar, quieres ensuciar, quieres señalar o quieres hacer publicidad con el objetivo de dañar a alguien. Pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Y ya para concluir te quiero platicar que si todavía no descargas Rapi, pues, ¿qué estás esperando? Es el momento, es el ahora aquí. Descarga la aplicación, pon mi código de descuento, el Charro Político en Vivo te regala 2 mil pesos en envíos. Nosotros invitamos el envío, este puentecito. Felices fiestas patrias para que no tengas que salir y tú pones el producto. Diviértete, disfruta, pero siempre con medida. Y ahí estaremos viendo el grito, el primer grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Junca Solano y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!